de la zona 9 y logró captar el momento del impacto. En poco tiempo llegaron los bomberos voluntarios y municipales, trabajaron rápido, pero lamentablemente se percataron que dos personas habían muerto. Sus cuerpos quedaron entre los restos de uno de los automotores destruidos, el que impactó de frente contra una panel. Cuando el Ministerio Público lo permitió, se procedió al rescate de los cuerpos. Eran hermanos. Sunia María tenía 28 años, Gerardo tenía 24, eran de apellidos Sock Hernández. Hay una versión no oficial que señala que los hermanos fueron impactados por el conductor de otro vehículo y los obligó a cambiar de carril de manera brusca, provocando la tragedia y continuó la marcha. Sin embargo, es prematuro asegurarlo. Las autoridades deben investigar y establecer la verdad a través de la prueba científica. Mientras eso ocurre, la Policía Nacional Civil, de oficio, consignó a los otros dos conductores involucrados, Selvin Tayyal, de 37 años, y Alexander Rosales, de 40. Las autoridades también buscan cámaras de vigilancia o de la Policía Municipal de Tránsito para tratar de establecer cómo ocurrió la tragedia. Pero lo que sí está claro es que lamentablemente hablamos de dos vidas perdidas, dos luces que se apagaron tras el impacto en el Boulevard Liberación.